Más de 1.300 internos de la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, se declararon este lunes en huelga de hambre y desobediencia pacífica. Los internos aseguran que la determinación es indefinida y denuncian que sus derechos humanos vienen siendo vulnerados. Adoptamos estas medidas después de agotar en varias oportunidades las vías de diálogo y jurídicas. Estamos indignados por la continua y sistemática violación de nuestros derechos humanos y dignidad, recalcan los internos en un comunicado. El grupo de internos hace parte del Movimiento Nacional Carcelario y están recluidos en los patios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 y denuncian que están siendo sometidos a soportar diariamente altas temperaturas. Lo anterior ha desencadenado cuadros clínicos y afectaciones de salud física-mental. En este sentido solicitan se mantengan abiertas las celdas y pasillos durante el día para mitigar esta situación. En el listado de peticiones también reclaman adecuación de las infraestructuras para las visitas íntimas en concordancia con la normatividad que protege la dignidad humana para internos y visitantes. En varias ocasiones se han quejado que existen seis celdas para cada uno de los 12 pavillones y en condiciones deplorables para atender las víctimas íntimas de una población de más de 1,500 privados de la libertad. Algunos presentan erupciones en la piel por el tema del calor, comentó Patricia Obando, defensora de derechos humanos. Por lo tanto solicitan a los organismos de control realizar una veeduría permanente al operador de salud para que se les garantice la oportuna y eficiente prestación de la atención médica integral y prioricen las citas con especialistas. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.